Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto. Soy el Dr. Raúl Coronado y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los accidentes anatómicos, detalles anatómicos, como también se les llama, y tenemos que tener en cuenta que los detalles anatómicos o accidentes anatómicos es parte del lenguaje común que se utiliza en la nomenclatura anatómica. Y recordemos que la nomenclatura anatómica es aquella en la cual tenemos un listado de palabras en la que nos podemos comunicar cuando hablamos de anatomía. Pensemos que los accidentes anatómicos son similares a los accidentes geográficos. Y cuando estudiamos los accidentes geográficos en el colegio, pues vimos las montañas, vimos los valles, las sierras, los volcanes, etc. Los accidentes anatómicos son aquellas salientes, depresiones, abultamientos, formas por medio de las cuales, o palabras por medio de las cuales, vamos a aprender a describir las estructuras anatómicas, en este caso específico en el video actual, los huesos. Los detalles anatómicos o accidentes anatómicos, pues son variados. Yo les voy a mostrar aquí por lo menos 10 accidentes anatómicos que toda persona que estudia anatomía debería de saber. Vamos a comenzar con una estructura que se le denomina los cóndilos. Los cóndilos los vamos a encontrar en el fémur y también en el húmero y en otras regiones del cuerpo. Pero ¿qué son los cóndilos? Los cóndilos son estructuras articulares pares redondeadas, siempre vienen en pares, uno interno y uno externo según el plano anatómico, redondeadas que asemejan a un, a los nudillos. Y que sirven para articular. El número 2 es la escotadura. ¿Y qué es la escotadura? La escotadura no es nada más que una, yo le digo, una muesca. Aquí tenemos una escotadura. Yo lo describo de esta manera. Los señores que trabajan, los carpinteros sacan muescas de la madera. ¿Y qué es una muesca? Pues cortar y sacar un pedazo de donde están trabajando. Pues la escotadura es similar a una muesca. Similar a una muesca es un corte, un faltante, generalmente en el borde de un hueso. Esta es la escotadura intercondilia. Número 3. Siempre en el hueso fémur vamos a tener una línea. ¿Y qué es esto? Una línea es una elevación. El hueso se eleva. La línea áspera del fémur que vemos acá, la línea áspera. Pues yo le digo a mis estudiantes que cuando se toca pareciera realmente como que tuviera filo, ¿no? Esa es la línea áspera. La número 4. La cabeza. La cabeza del fémur. La cabeza es una estructura redondeada articular. En este caso tenemos la cabeza del fémur. Podemos tener también la cabeza del húmero, la cabeza del radio, la cabeza de las costillas, etc. Siempre en el hueso fémur tenemos esta estructura que es una proyección, proyecta, sobresale el trocánter. Y el trocánter se va a denominar trocánter mayor. Y vamos a tener un trocánter menor que los trocánteres solo los vamos a encontrar en el hueso fémur. Número 6. El surco. ¿Y el surco qué es? Una depresión. Este es el surco. El surco intertravecular por donde pasa el nervio radial que lo vamos a encontrar en el hueso húmero. Número 7. La troclea. La troclea es una estructura similar a una polea. Algunos de mis estudiantes dicen que tiene forma como un reloj de arena y que es eminentemente articular y la vemos en la articulación del codo. La número 8 es el foramen o agujero que es un paso a través del hueso. La número 9 es la carilla fobia o zeta o fosila. Y que es un área articular regularmente plana y recubierta de cartílago donde un hueso se articula con otro. La carilla o foseta costal. Y por último las apófisis. Las apófisis son prominencias que sobresalen de un hueso. y su nombre va a ser apófisis y van a llevar un apellido. Por ejemplo, la apófisis espinosa porque tiene forma como de una espina. Las apófisis transversas porque están en el plano transverso, son dos pares. Las apófisis articulares superiores, que sirven para que una vértebra se articule con la superior. Y las apófisis articulares inferiores, que sirven para que las apófisis se articulen con la inferior. Vamos a ver otra apófisis que también lleva su apellido según su forma. La apófisis estiloides, que tiene forma como de una aguja. La apófisis mastoides y la apófisis sigomática del hueso temporal. Bonus, ya que estamos acá, de otro accidente anatómico, este es un meato. ¿Y qué es un meato? Es un conducto que pasa a través de un hueso. Con gusto, soy el Dr. Raúl Coronado. Me gusta la anatomía y me gusta que aprendan. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!